¡Suscríbete al canal! He rodado a la víspera de Nochebuena y la víspera de Nochevieja. O sea, el día de Nochebuena he rodado por la mañana. Y Nochevieja y Reyes y todo. ¡Qué barbaridad! He sido las únicas veces en mi vida que he tenido esa sensación. ¿Estás contento del trabajo realizado? No estoy contento de haber acabado, que ya es bastante. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué proceso...? Es un misterio. No, no, digo, ¿qué pasa ahora? Pues ahora tengo que hacer el montaje de la película. Tienes que cortar. ¿Y cortar, añadir, poner? Eso es lo más doloroso. No, te va. Para mí me gusta mucho. ¿Es la parte que más te gusta, más que dirigir? Más que la dirección sobre el terreno y tal. Es que es muy parecido. Escribir, esto es como escribir, pero en vez de con palabras, con las imágenes que has rodado. Clarito. Sí, eso es el montaje, ¿no? Es lo de los buscadores de oro de las películas del oeste, que se metían ahí con el cedazo y dibujían, hasta que quedaba alguna pepita de oro, pero aquí no se sabe si va a quedar alguna pepita. Entonces tú te vas quedando con lo que supones que es lo mejor y que no se va a aburrir la gente. Pero hasta que esté terminada y haya un pase y lo vean 40 o 50... En realidad, José Luis, ¿empezas a dirigir la película ahora? No, empiezas a dirigirla cuando la escribes, cuando eliges. Te quiero decir que será una buena película o una película peor, dependiendo de cómo la cortes tú. Es que es un concepto raro. Será una película que entretenga o que aburra. Bueno, vale, de acuerdo. Será una película que guste o que no guste. Sí. Claro, como decía aquel que tenía razón, dices, si esto sale bien y gusta, es un éxito. Claro. Claro. Que lo habría afirmado pero grullo. Pero nunca se sabe. Hasta que tú no das un pase y entonces ves si hay una cosa que va lenta, otra va rápida, una gente se aburre. Eso que creías tú que tenía gracia no la tiene. Claro. Porque mientras estás tú y dos más que estáis haciendo el montaje o el rodaje, no se sabe. Hombre, se puede saber que los actores estén bien. En este caso, por ejemplo, yo creo que ha sido bueno Carlos Santos, el que hace el personaje de Germán Areta, está muy bien. No tanto porque se parezca a Alfredo Landa, sino porque está muy bien, porque ha entendido muy bien como era ese personaje neutral, un poco neutral, un poco azul. No, 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 espera, espera. ¿Es divertido esto? ¿Puedo hacer una última pregunta, Luis? ¿O te piso algo así? Cowboy. Yo he visto al Madrid. Tengo una pregunta. Ah, que quieres reservarlo para Cowboy. Es el programa de cine. Eso hay que decir que es una precuela, ¿no? Es una palabra... Bueno, sí, sé que no te gusta. Te he leído... Es un inicio. Eso es, sé que no te gusta. Es verdad. Es que a ti no te suena a colador. Sí, no me suena bien. A colador, a colador. Es un inicio, ¿no? Es el arranque del personaje. Es el arranque de una historia. Bueno, estás ahí con la batea pepita, pepita y tal, y el lingote cuando lo vemos en las salas de cine. Bueno, el lingote yo he visto pocos en mi vida, ¿eh? No, ya aquí, en España, en cualquier lado. Yo calculo que eso ya depende también de la distribución. Bueno. La distribución que la lleva Filmax, la película, tendrán que elegir la fecha que ellos consideran. Hombre, siempre hablando. Mítica Filmax. ¿Te acuerdas? Mítica Filmax. Presenta. Magnífico. Pues elegirán la mejor fecha que consideren. Antes, después del verano, en septiembre, yo qué sé. Bueno. En septiembre se estrenan muchas películas. Siempre se estrenan muchas películas. Es que eres muy modesto, porque hay que recordar otra vez, para quien no lo sepa, y ya cerramos aquí, que José Luis Garci no es solo que haya ganado un Oscar, sino que has estado nominado otras tres veces más. Cuatro. Cuatro en total, además de la que ganaste. Sí, claro, esa fue la primera nominación. Claro, o sea, lingotes de oro tú has encontrado. No, no, es otra cosa. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Es otra cosa. Vamos a lo importante. ¿Vas a ir a tratar del Metropolitano? No, porque le tengo una cita con Dieter Brown. Correcto, correcto. Pero bueno. Sí, sí. Correcto. Ah, o sea, que tampoco se puede desvelar nada ahora. O sí. Sí, 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 sí. Una cita, que está a los catedráticos. Ah, vale, vale. Me incorporo. Claro. Y de aquí al Metropolitano, ¿cuánto tardas? Y de aquí al Metropolitano no se tarda absolutamente nada. Bueno, a las siete y media. Ha sufrido con Agapito, seguro. Y con Gabriel. ¿Verdad? Solo con ellos dos. Ante el peligro. Ante el peligro. Pero además es que no le da tiempo. En cambio, tú me has dicho que has subido poco con Luis Alberto porque no lo has visto. He visto poco, sí. He visto poco. Ha estado haciendo libros y haciendo prólogos. Bueno, vamos a hablar de fútbol de una vez. De lo importante. Siete y media de la tarde. Atlético de Madrid, Girona. En el Estadio Metropolitano. No es un partido. Escuchaba antes a David Dinuesa y tal. No es un partido fácil. Cuidado, cuidado. Vamos a ver qué pasa. No sé qué va a hacer exactamente el Cholo Simeone. Decía David Dinuesa que probablemente salga con un once de... Evidentemente... Con un once de lo mejor que tenga. Exactamente. De salir. Pero cuidado esta noche que no es un partido sencillo. Algo más fácil lo tiene el Real Madrid. Hombre, algo más fácil. Pero porque... Cuidado. Ese 3-0. Cuidado, cuidado. En contra el Leganés. En su casa. Con las bajas que tiene. Porque además, además de todas las de la enfermería. No ha convocado ni a Sergio Ramos ni a Modric. Exactamente. Es decir, a los dos pesos pesados que le quedaban sanos. O los dos con más peso en ese vestuario. Y frente al Leganés, que yo no sé qué hará. Porque igual que hace el Madrid. A lo mejor el Leganés también reserva fuerzas para la Liga. Pensar en la Liga. Claro. Pero el otro gran partido que se juega esta noche es el Sevilla-Atletic Club de Bilbao. 3 a 1. O 1 o 3, mejor dicho. También está decidido. Bastante encauzado. Bueno, bueno, bueno. La Copa siempre te deja sorpresa. Hay que ganarle, meterle 3. Yo sabía que una cosa iba a ser la Copa y otra a la Liga. Ah, no, no, no. Qué lechile. Tiene que meter 0-3. Sí, claro. 3-1 es valor doble fuera de casa. Que yo sabía, tenía claro que una cosa era la Copa y otra la Liga. En la Liga, el Atletic Club de Bilbao se está jugando a la vida. Se juega a la vida. Y por eso se lo puso mucho más difícil, bueno, hasta el punto de que le gano. Bueno, el otro día vimos el mejor gol de la Liga, de lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Qué golazo, el de Williams. El de Williams. El de Williams, este, ¿eh? Es el mejor gol. Está en muy buen estado de forma, ese chico. Buen futbolista. Ese chico, buen futbolista. No marcaba en San Mambés, además. Y eso lo tienes por 100 millones. 80, de momento 80. Es que le pregunté ya a Ugarte. Claro, no hace falta ir a buscar a una vez. No, pero para completar una plantilla sí, pero no para… ¿Cómo para completar? Dime uno mejor en España que haya. Que este chico… Más rápido no lo hay, eso ya te lo digo. Tiene el récord de velocidad. Más rápido no. Se ha hecho un buen jugador. Y para jugar solo arriba es el mejor. Fíjate tú, este chico, para que le eches balones. Y luego, fíjate la clase. Los dos goles que metió, ¿eh? Pero uno es impresionante. Si es verdad o no, lo mete uno afuera ahí… Ah, por supuesto. Ese gol es de supercrack. Hombre, vas a comer del bocho y eso. No le valoras, pero ese es un jugador extraordinario. ¿Y como nada estás contento o no? ¿Para qué va a venir aquí? Parece que sí. Está casi, casi atadito, ¿eh? ¿Tú crees que lo va a dejar el Chelsea? Por lo que contó… No, no, sí, no, no. No, 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 sí, sí. O sea, para lo que contó anoche David Vinuesa, el acuerdo está ya. Y entonces ese acuerdo es cesión, cesión con derecho a compra. No con obligación de comprar. Con derecho a comprar. Es decir, si al Atlético de Madrid le conviene, comprarle definitivamente tiene esa opción, esa preferencia. Pero yo soy del Chelsea y te lo dejo a ti, que eres el Atleti. Y si hace una mala campaña me lo como también. Es que no tienes escapatoria con Morata, te lo vas a comer igual. No, el Chelsea, desde el punto de vista del Chelsea ahora, ellos en lo que están es en tratemos de rescatar lo más posible de los 80 millones de euros que tiramos a la basura. Hombre, que tiramos. Que tiramos, que invertimos mal. Y al Atleti le dicen, pagas la ficha. Al Atleti le va a pagar la ficha. Son 5 o 6 millones. Le va a pagar la ficha. Eso es. Lo que pasa es que el Atleti tiene un problema de tope salarial. O sea, incluso para hacer esa operación, tiene que dejar salir. Se trata de vender a uno. Se trata de Kalinic. Pero termina la temporada. Ha sido un éxito. Ha metido... Pues entonces el Chelsea, por Morata, te pide no menos de 60 millones de euros. Y el Atleti dice, no lo quiero. Puede decirlo. Puede decirlo. Entonces el Chelsea está haciendo un negocio un poco raro. Es que está atado de pies y manos el Chelsea. El Chelsea tiene un jugador que no quiere, por el que pagó una cantidad de estrafalaria de dinero. Pero es curioso, porque la pregunta que ha hecho Luis a Garci se la ha hecho yo a muchos atléticos. Y no he encontrado ninguno que de primeras diga, sí, estoy muy contento con el posible fichaje de Morata. Ninguno. Bueno, Gonzalo Heredero dice, es que era colchonero. Y digo, pues Gonzalo... Trata de justificarlo. Ninguno. Y yo creo que si se planteara la posibilidad de que Morata viniera a completar la plantilla del Madrid, habría madridistas que sí estarían contentos. Yo es que no veo que sea... Si lo que quieres es un jugador definitivo, como creo que lo están buscando todos en Madrid también. Y me dices, Salah, muy bueno. Hazard, muy bueno. Rashford, muy bueno. Sí, pero eso se mueve en un rango salarial. Sí, sí, estaba pensando cuando has hablado de Williams en Rashford. Pero Morata, dices, bueno, le hemos visto aquí mucho ya. Y hemos visto lo que ha dado de sí en la selección, lo que ha dado de sí en el Chelsea, lo que ha dado de sí en el Madrid, lo que ha dado de sí en Italia. ¿Tú crees que va a haber un cambio sustancial entre Morata y otros jugadores? A mí me da mucho miedo Morata en el Atleti con Simeone, lo reconozco. A lo mejor porque es por su origen y porque a mí me gustaba cuando estaba en el Madrid. Pero yo creo que Morata le puede venir mucho mejor al Atlético de Madrid que las otras dos opciones que tiene ahora mismo el Atleti. Bueno, le vendría bien el Sevilla y le viene bien el Valencia y le viene bien a cualquier equipo porque es un buen delantero. Pero Garci, Garci, tú planteatelo así. Morata viene a sustituir a Kalinic y a Gelson, que no han aportado nada. Gelson es un extremo derecha. Sí, utilizado por Simeone en esta temporada por delantero. Yo os dije aquí hace ya muchos meses que el jugador con más clase del Atleti, y más que el francés, y no hablo de Lemar, hablo de Griezmann, se llama Vitolo. Es el mejor jugador que tiene el Atleti. ¿Y de qué juega Vitolo? De nada. ¿Y de qué va a jugar Vitolo? No se sabe cuál es el puesto. Entonces, no me compares a Gelson porque eso es un extremo. Yo no lo he comparado. No me compares con Kalinic. Esta es otra cosa. Yo no lo he comparado. Yo he dicho que ahora mismo... Morata es un buen 9. ¿Y de qué está utilizando Simeone, a Kalinic y a Gelson? De delantero arriba. A Kalinic de nada, prácticamente. ¿Por qué? Porque verá que no. Porque verá que no. Por eso quiere Morata. Pero yo lo que no entiendo, si yo fuera colchonero estaría contento porque no vería. Vamos a ver. Relación calidad-precio. Ahora por la ficha, es decir, por 5 millones de euros, tú tienes ya a Diego Costa toda la temporada varado por la lesión. Y no tienes 9. Necesitas 9. Y necesitas 9 esta temporada. Y necesitas 9 esta temporada por un precio que puedas pagar. Y de repente dices, pues por 5 millones de euros tengo a Morata esta temporada. Pues yo, chico, no termino de verle los peros a la operación. O sea, mejor que lo que hay para jugar de nuevo. Es algo más. Me parece que son 9 millones porque sería la mitad de la ficha que le queda este año. Es una compensación. Que la Madrid ha pagado 20 por Brahim en el mercado de invierno. Bueno, pues eso es otro disparate. Menos, menos. Ha pagado menos. Ha pagado menos. Ha pagado 15. Bueno, 15. Que te digo que lo que quiere ser el Atlético de Madrid es un delantero. Pero si ya le quiso en su día. No necesariamente lo quiere. Y súbete un poco. Súbete un micrófono. Que lo que el Atlético necesita, creo yo. A mí el Atlético, por enteras, cuantas más derrotas tenga, mejor. Pero vaya tú. O sea, si el Atlético tuviera que ganar partidos y necesita un delantero centro. Y mira lo que hay. Sabiendo que no se puede gastar un dineral. Y que tampoco se lo quiere gastar porque tiene al delantero. Su apuesta la tiene. Yo no veo eso. Igual que os decía hace tiempo que el centro del campo del Atlético es fantástico. Que era Coque, Rodri, Saúl y Vitolo. Es excepcional. Yo creo que en la delantera del Atlético no tiene que ser como jugar con el Kalini. Tiene que ser con Lemar, en su puesto, y con Griezmann. Esos dos. Esos son los que tienen que batirse el cobre para ver si hay algo. Y puedes tener la opción de darle un disgusto a la Juve. Pero los demás, con Kalini y con Gelson, esos son los buenos. Lo que yo te he dicho. Otra cosa es que no estén en forma, que no les gusten. O que quieran poner a otros jugadores que den más paliza. Pero cuando Diego Costa esté recuperado, el Atlético de Madrid sigue contando con él. Sí, pero vamos, que a mí Costa tampoco me parece un super delantero. Que está bien, que es un buen delantero. Que yo creo que ha tenido momentos mejores y más brillantes. Ahora no está tan rápido como era antes. Es difícil que se vaya de un uno contra uno. O sea, pero que está bien. Es un buen delantero. Pero que no es el delantero que dices, oye, vamos a ir a por la Juve. No, yo no veo a ninguno, ni siquiera con Morata tampoco. Yo creo que si este Lemar, que ha costado, te recuerdo, dicen unos 70 y otros 80 millones. Era tan bueno, debe ser, porque era bueno jugando de lo que jugaba. No jugando atrás y haciendo, marcando a Navas. Es que ese es el problema. Pues el problema es... Pero un media punta por el que pagas calidad, 80 millones de euros, y lo pones a marcar a Navas, Navas te hace un destrozo. Claro. Pero eso es lo que le pasa a muchos equipos super grandes, como al Madrid, cuando hace unos fichajes y dice, oye, que tengo muchos en este puesto. Y pues tendrá que jugar otra cosa. Pero si esto no hace falta ir a Harvard. Tú dices, por ejemplo, ves estos días que ha salido un poco, dices, ¿a quién le hacen las faltas en el Atlético de Zabitolo? Todas. Todas. ¿Por qué? Porque Zabitolo se va muy bien, es un tipo que tiene una penetración muy clara, pasa muy bien la pelota, crea muy bien los espacios, y por eso se lo carga. También influye que conduce mucho. Joder, claro. Más tiempo tirando el Zabitolo. Es un peligro. Sí, sí, no, es un peligro. Bueno, hay que decir que lo de la operación de Morata, está muy bien que hablemos de Morata, pero es más compleja de lo que... Y si son nueve millones, hay un lío en el vestuario. Claro. Nueve millones, ¿qué es lo que gana? Tiene muchas aristas y es muy compleja, digo, primero, por el factor salarial que tiene el Atlético de Madrid, porque tiene un tope al que tienen que limar una parte de los gastos de los salarios que tienen ahora mismo los jugadores para poder introducir a otro, o sea, que tienen que sacar a Kalinic o a cualquier otro. Por lo menos a dos. Y luego también porque tiene que producirse una carambola que esta viene de Italia, que es que el Chelsea fiche al artillero insaciable, se vaya al Chelsea y el Chelsea entonces quiera desprenderse de Morata. Entonces, no es tan sencillo como... No, eso es imposible, porque si quiere fichar al artillero insaciable, eso está en la lluvia. En el fútbol está muy claro. Eso está en la lluvia. El fútbol está muy claro y lo habéis vivido los madridistas, solo hay. El que mete goles y el que para goles, esos son los que más se cotizan. Y no hay más, los que dan los puntos, el que mete los goles y el que para los goles. Tienes razón. Y el que los da también se cotiza. Tiene un tiempo que para goles. Ese dentro de nada le va a decir, no, no, ocho millones, no. No, ya está, ya está. No soy el mejor del mundo, pues tendré que comer como el mejor del mundo. Ya está. Pues estoy entre los tres mejores. ¿Delantero tiene? No. Pues entonces dicen, ¿cuál es el que hace los goles? Amigo, en España hoy por hoy solo los hace Messi y los hace el otro, el uruguayo. Pero le ha pasado al Madrid, se le ha ido el que metía los goles. Y entonces es un problema, porque ¿quién te mete los goles? Ahora es otro problema, porque hemos sabido, lo hemos contado en el informativo, que Karim Benzema va a estar dos o tres semanas de baja, que se opera este domingo. ¿Cómo? Pero juega con la cédula, ¿no? Sí, 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 escuchadme. Se va a operar el domingo. Va a estar dos o tres semanas de baja después de la operación. Pero antes la intención de Benzema es, porque es un tío con compromiso, jugar con una protección en la muñeca que le permita disputar un partido tan complicado como el del Sevilla, este fin de semana. Entonces, la idea es, claro, la idea es operarse y luego antes jugar con el Madrid. Porque se ha acusado habitualmente a Benzema es precisamente de todo lo contrario, de no tener compromiso. Bueno, pero últimamente no. Últimamente, de hecho, yo creo que siempre ha sido un jugador comprometido. Lo que pasa es que aparentemente parece indolente, apático, pero... Mamá, mamá, ha dado un paso adelante esta temporada. No comprometido era Kaká. Ese sí que tenía una ausencia total y absoluta de compromiso con el club. Pero Benzema no. Yo lo que no sé, evidentemente... ¿Cuándo son los partidos, perdón, de Champions? Ya. No, no, no. Febrero, febrero, febrero. Queda un poco. El 10 de febrero. Tres semanas. Los primeros es el 6, ¿no? Sí, pero el partido es el 10 de febrero, ¿no? Entonces... Espera, espera que te diga. Para eso se opera ahora, yo creo. ¿El 5 de febrero? 5 y 6. No, no, no. El 13 de febrero, perdón. Ah, vale. ¿Mediados de febrero, o no? No, 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 no. Mediados de febrero. Pero juegan en varias semanas. Bueno, pero si son... Sí, pero a partir de mediados. Ya, pero son dos o tres semanas desde la operación. Sí. Yo le operaba ya. No esperaba el partido del Sevilla. No te merece la pena. Juegas contra el Sevilla, que es un partido muy importante, y te operas. Yo lo que me pregunto... ¿Y si la semana que viene te toca el Barcelona en la Copa? Bueno, claro. No, claro, no. Entonces, van a tener que esperar un poco más. No, que quedan ocho. Yo estoy con Dieter. ¿Cuánto antes mejor? Si no es asumir, como dice Dieter también, y es verdad, no pensando ya en que vuelva cuanto antes, sino si no es asumir demasiado riesgo, tener a un jugador con una falange... ¿Se puede decir falange, verdad? Sí. En la memoria histórica, si es por temas de salud, se permite. Por la falange del meñique fracturada, si a lo mejor es demasiado... No sé si es mucho arriesgar, dado que un delantero, evidentemente, no solamente juega con los pies, sino que también se cubre con los brazos. Vamos a ver. Fíjate lo que es esto, que en la asignatura pendiente le decía a San Cristán, que era abogado, hay un tío que le ha roto la falange, ¿y cuánto pide? Dice, pide 50.000, pues, coño, vamos a darle eso. Si a los españoles nos han quitado la falange y no nos han dado nada. Eso es un diálogo de la película. Muy tuyo, además. En el año 76. Muy tuyo. En el año 76. Por eso me ha hecho gracia ahora. Muy bien, me dicen que no está tomada la decisión de que pase por quirófano. Pero Díter es el evangelio. Que no está tomada la decisión que... Estaban esperando a escuchar a Díter. Que todo dependerá... Que todo dependerá de cómo responde el sábado. La decisión no la han tomado ni los médicos ni los médicos. Díter, me parecería extraño que tengan tan claro que le van a operar y que lo van a hacer el domingo y que arriesguen la preparación para llegar al tramo de febrero por el partido del Sevilla. Que yo entiendo que ahora hay muchas bajas. Pero si tienen tan claro que le van a operar, yo sería... Oye, operarle ayer. Ayer se le mete, porque además es una cosa sencilla. Si todo va bien. Y rápida. Y le tienes entrenando ya a tope una o dos semanas antes del partido de Champions. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes... Qué bien, ¿eh? Os voy a recomendar... Sí, la verdad es que... Y además Luis Herrero está encantado de que estemos hablando tanto del Madrid. ¿A que sí, Luis? Claro que sí. Bueno, Artifin, cóndroid y sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma. Y Luis Herrero encantado de seguir tomando Artifin, de que Díter se aplique el gel, de que Garci lo pruebe, de que Isidoro lo disfrute y de que Juanma esté en un estado de forma tan impresionante como el que está. Artifin funciona mejor que nada en este país. Y todo el mundo lo sabe. Díter está enamorado del gel y el resto de las pastillas. Díter también está... Lo de las pastillas, Díter, también te gusta. Mi amor solo es para el gel. Bueno, pues nada, pues eso. No, lo digo porque antes era una cosa, pero yo solo puedo... Al mismo tiempo solo una. Exactamente. Bueno, pues en Parafarmacias Herbolarios, en la parafarmacia mundonatural.es y también en El Corte Inglés. Prometemos en la segunda parte de este programa, a partir de y media, hablar del Real Madrid. Porque Karim Benzema que es del Rayo. No, hablar bien del Madrid, como le gusta Luis, Análisis, en el detalle y cosas. Ya que será Michel. Fútbol es rabio. Luis Serrero Tejedor, vamos a ver. ¿Tú viste el partido del Real Madrid en Liga en el último disputado? Sí, señor. ¿Cuánto te gustó el Madrid contra el Betis? En la primera parte bastante y en la segunda parte nada. Pero mira, en la primera parte bastante. En la primera parte bastante, sí, sí. A mí me pareció que por ahí, sí, sí. A mí me pareció, yo me quedé bastante satisfecho. El equipo que sacó y el comportamiento, sí. Y luego, una vez más, creo que el partido lo complicó muchísimo Solari. Esa es mi impresión. O sea, quiero decir, le atribuye responsabilidad a Solari en lo bueno y en lo malo. Sí, pero no le atribuyes, por lo menos que tenga también su cuota de responsabilidad también, el Betis, que empujó para intentar buscar el empate. Bueno, eso es lo de siempre. Eso a Garci se lo he de decir muchas veces. No sabes si un equipo juega bien porque el otro te deja jugar. Claro, pero ¿a qué lo atribuyes tú? Pues yo creo que hay una mezcla de todo. El Betis, naturalmente, sabía que estaba siendo a Correo y tenía que forzar la máquina. En Madrid lo preveía. Sabía que había perdido a Benzema en el descanso y dispuso mal los cambios. Rectificó tarde. O sea, estaba teniendo una tarde aciaga-reguilón. Pero aciaga. O sea, yo ese chaval no le he visto jugar tan mal desde que estaba en Madrid. Es mi opinión. Y estaba jugando con cuatro defensas. Se tenía la posibilidad de poner, que eso luego lo hizo, poner a Nacho a la izquierda y reforzar el centro del campo. Pero con un equipo, con un jugador que tuviera más vocación ofensiva. Bueno, estaba la opción también de sacar a Marcelo. Quitar a Benzema y meter a Marcelo. Bueno, de acuerdo, por supuesto. Pero si, quiero decir, efectivamente, pero si se supone que Marcelo no está en plena forma porque está todavía tocado y quiere reservarlo, etc. Tenías esa otra opción. Pero mi pregunta para ti, Luis, es imagínate que tú coges y dices, oye, mira, que me voy a comprar la entrada y me voy a ver al Madrid frente al Sevilla en el Bernabéu. Y el planteamiento es el mismo que contra el Betis en el Villamarín. Tú no coges y dices, madre mía, en el Bernabéu, con cinco defensas, dos mediocentros defensivos. Bueno, probablemente sí, pero es que eso ni era el Bernabéu ni era contra el Sevilla. Digo que si aceptarías un planteamiento igual contra el Sevilla en el Bernabéu, si saliera bien. Oye, porque la primera parte te gustó. ¿Lo aceptarías? No me disgusta. A mí no, vamos a ver, como todo en el fútbol, tú haces un planteamiento, pero luego lo que veis es un espectáculo. La gente funciona mejor o peor en función de lo que le has hecho. Y yo vi un equipo, una primera parte, no quiero hacerlo extensivo porque la segunda parte fue un desastre, sin paliativos. Donde había mucha solidez defensiva. Por primera vez yo no tenía la sensación de que el equipo rival te podía montar un lío. O sea, es la primera vez desde que empezó la temporada que yo miraba el partido con cierta tranquilidad porque no eran capaces de crear un... Y el Madrid se pareció al Madrid porque tenía mucha verticalidad cuando recuperaba el balón. Y mucha presión, muchas ganas todos. Esa obsesión de, tengo que, quiero tener el balón. Me parece que el porcentaje de posesión del balón era abrumadoramente para el Albeti. Si es que al Madrid, al Madrid que yo recuerdo, vuelvo a repetir, que no quiero dar lecciones a nadie. Tanta diferencia no suele haber. Bueno, bien, de acuerdo, pero el Madrid es un equipo de contragolpes, es un equipo de rapidez, es un equipo de verticalidad. Eso es lo que, ese es el Madrid con el que yo he crecido. Y ese es el Madrid que yo tengo en la memoria. Y yo no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, ni quiero que hacer de abuelo cebolleta, ni guardián de las esencias, nada. Eso es lo que yo tengo en mi imaginario. Y cuando veo a un Madrid que me recuerda al Madrid con el que yo he crecido, pues me congratulo, eso es lo único que veo. Y yo veo un Madrid con mucha solidez, muy comprometidos, todos en la presión y en jugar como equipo, y luego una verticalidad. Yo tengo que decir que a mí Vinicius me ha reconciliado con el Madrid. Sí, sí. Pero ¿por qué? Porque lo que hemos dicho tantas veces, porque el fútbol es muchas cosas, pero además de muchas cosas, es un espectáculo muy caro. Y entonces cuando uno paga mucho dinero por un espectáculo, lo que quiere es divertirse. Porque un espectáculo está para divertirse, como decía García cuando hablaba de su película. O sea, te tiene que entretener, si no, coñazo de partido, pues encima te cuesta un mineral, pues no, no. Y entonces eso es lo que yo veo de positivo. Y luego creo que, insisto, Solari se equivocó, se equivocó gravemente. A parte de que ya ha llevado sus odios personales a una... Ay, 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 mira, tengo ahí apuntado frustraciones, vestuario, dos puntos, Isco, y lo subrayo. Bueno, pero es evidente que lo de Isco, o sea, si yo soy Isco, yo digo, bueno, ya he cruzado una frontera, o sea, esto ya... ¿Qué tiene que pasar para que Isco salga? Yo dije el lunes, y perdón por la autocita, que a mí me parecía que probablemente si Solari lo que quiere es castigar a Isco, que lo deje fuera. Pero sacar a varios jóvenes, a Cristo, sacar a los jóvenes. Cuando tú coges y sacas a los jóvenes y dejas a un jugador tan importante como lo es Isco en el Real Madrid, a mí la sensación que tengo es que eso roza el ensañamiento. Y no sé exactamente lo que ha pasado, pero me parece que Solari está diciendo, me la has hecho y ahora te vas a enterar. Y no solamente te vas a enterar por lo que yo te había podido decir de una manera privada, que puede haber sido, sino te vas a enterar y lo voy a demostrar y lo voy a hacer público de cara a todas las personas que nos están viendo. Y a mí eso me parece un tanto excesivo, creo. Lo que tú decías del domingo. Una cosa es el Betis, que es un equipo que le gusta tener la pelota siempre. Por eso tuvo el 70% de eso. Otra cosa es que tú juegues en tu casa contra el Sevilla, que no es ese tipo de equipo. El Sevilla va a ser un equipo muy duro. Habrá bastantes tarjetas en los primeros veintitantos minutos. Y juega contra el centrales también. O sea, si el Madrid se juega igual, nos vamos a aburrir, porque va a ser un partido con muy pocas incidencias de gol. Entonces, va a ser un partido áspero, un partido duro, un partido de tarjetas. Y claro, el Madrid no puede hacer lo mismo que hizo el Sevilla ante el Betis. El Madrid tiene que salir a ganar el partido. Sí, Garci, pero lo que no puede hacer tampoco el Madrid contra el Sevilla, es lo mismo que hizo el Madrid contra el Sevilla esta temporada. Puede recuperar la cinta del programa previo que hicimos aquí. Pero eso fue allí. Claro, pero el programa previo que hicimos aquí y que recordamos por dónde te ataca el Sevilla. Exactamente. O sea, tú al Sevilla lo que no le puedes poner es recuperar a Gareth Bale, que sale de una lesión, recuperar a Marcelo, que sale de un bajón físico y de juego, y ponerles el día del Sevilla en el Bernabéu, Marcelo y Bale, los dos por la banda izquierda. Porque ya Navas le destrozó a alguno en el partido de ida. O sea, tienes que coger, mirar el vídeo y decir, vale, si está muy bien no ensañarme con jugadores, no acertar, pero ¿y si pongo a los que están mejor? Ya, pero aparte de eso, el Sevilla va a jugar... No tienes que poner a los que están mejor, sino ponerlos donde rinden. Claro, claro. Pero tú, el Sevilla va a jugar 3-5-2. Sí. Que a veces será 5-3-2. Sí. Que a veces será 5-4-1. Pero va a jugar así, eso no tiene duda, porque juega así toda la temporada. El Madrid no puede jugar con tres centrales. El Bernabéu contra el Sevilla, porque entonces es un aburrimiento de partido. Depende de lo que tengas. Depende de lo que tengas. El Madrid ya irá a ganar, ¿no? Que con tres centrales jugaba Cruyff en el Camp Nou. Pues tú pones tres centrales y pones a Marcelo... Pero jugaba 3-4-3. Claro. Que no es otra historia. Y pones a... Y a Madrid no va a jugar 3-4-3. Y pones a Marcelo y a Odriozola. Y en el centro del campo pones a Casemiro y a Modric. ¿Quién marca a Navas, por ejemplo? ¿Quién le marca a Navas? Se supone que... Se supone que es un carrilero y que va a jugar por el otro. Se supone que entre Marcelo y Nacho... ¿Quién marca a Jodero? Claro, es que es muy difícil. Porque cuando tú juegas un 3-5-2... Acuérdate cuando la final yo te dije... El Madrid no está acostumbrado a un 4-3-3. Yo comprendo que eso es lo que tú ves, porque tú en el fondo de tu corazón... Yo no, yo no soy como tú, que te gusta que pierda el Madrid. A mí el Sevilla no se me ha perdido nada. Un madridista no es el Sevilla. Como que me gusta que pierda el Madrid. El Atlético, has dicho que pierda siempre. Pero que yo no. A mí me da igual que el Madrid pierda con el Sevilla o gane. O sea, que no tengo ningún interés en que gane el Sevilla. Bueno, pero... Tampoco, porque además el Sevilla está arriba. Pero un madridista, lo que está pensando... Yo quiero que empate. ¿Ves? Claro. Eso es lo bueno para el Atlético de Madrid. Es lo bueno para el Atlético, que es el equipo mío. Pero que gana el Madrid, estupendo. El Sevilla se queda desjulgado. ¿Que gana el Sevilla? El Madrid se queda desjulgado. El Madrid tiene que salir a ganar. Eso es. Y para eso no me hables el planteamiento defensivo. Es el problema que tiene el Madrid... Soy el que te está diciendo que no puede jugar así. Que no puede jugar con tres centrales. Pues eso. El Sevilla juega con tres centrales y tiene una línea defensiva muy fuerte. Y el Madrid, hasta ahora, se ha atascado siempre. Cuando digo siempre, digo siempre. No ha sido capaz de jugar contra un equipo que juegue de esa manera. Y lo que tiene es que buscar una fórmula que le permita, y más jugando en casa, tener esa capacidad de hacer daño. Por el momento tiene que jugar con Ceballos, para empezar. Porque siempre que ha salido ese jugador en el Madrid, en la selección, donde salga, cambia el partido. ¿Cuántas veces lo llevamos diciendo, Garci? Es que cambia. Estoy de acuerdo contigo. No, porque los últimos cinco minutos antes del gol, el Madrid se había hecho con el partido. Pero a ver, claro... El Madrid que había empatado... Siempre que lo ponga donde lo tiene que poner. Porque Ceballos está pagando un error de Solari. No de Ceballos, que es el desastroso partido que hizo contra el... Contra el Eibar, en el que pone a Ceballos, en vez de a Marco Llorente, de medio... Pero en ese caso, Solari tenía la elección de Marco Llorente, que luego resulta que se convierte en imprescindible, y dice, no, antes que Marco Llorente voy a poner a Ceballos. ¿Hacer algo que Ceballos no hace bien? Llorente se pone en su puesto y ya no se apea. Y Ceballos, que no había jugado en su puesto, desaparecido. Estoy de acuerdo. Pero es verdad, mira. Estoy de acuerdo. Pero yo lo salgo contra Sevilla. Pero sin duda, sin duda. Si el Madrid hubiera hecho ese cambio en el descanso, sabiendo que no tiene a Benzema, y hubiera puesto a Ceballos, y hubiera puesto a Nacho de lateral, y hubiera... El partido, creo yo, hubiera sido otro en la segunda parte. Nunca lo sabremos. Y ahí Solari se obcecó. Sobre todo porque tenías a Ceballos en los entrenamientos, que no vemos comiéndose el balón, diciéndole a Sergio Ramos, como me saque frente al Betis, la falta la tiro yo. Tenía unas ganas brutales. Y eso también es psicología la entrada de decir, oye, que este juega contra tres o ese equipo, le están insultando, a lo mejor se quiere reivindicar. Pero frente al Sevilla, vamos a jugar con un 4-3-3. Que no ha cambiado tanto, porque es que solamente han pasado tres meses y medio, del partido que tú mencionabas, en el que decíamos, cuidado con el Sevilla, que se ha despliegado muy rápido, tres meses y medio. Que Navas es ahora mismo el lateral derecho de moda en Europa. Y no es ahora mismo el Sevilla un equipo muy diferente a aquel que se enfrentó hace tres meses y medio el Madrid. El Real Madrid dice, venga, voy a jugar con un 4-3-3. Marcelo ya ha pasado por el banquillo en el Villamarín, no sé qué hará frente al Leganés, pero a lo mejor juega el reguilón de lateral. Pongamos a Marcelo de lateral. Bale ya se recupera, no sé qué sucederá hoy, porque tampoco está para jugar contra el Leganés. ¿A quién pones por delante de Marcelo? ¿A qué interior o extremo o lo que sea? Porque Casemiro, con el 4-3-3, todavía no está bien. O sea, Casemiro, que es el que tiene que ir a suplir las subidas de Marcelo, no está llegando bien. Y el otro día tampoco hizo un buen partido. No juegue al Canario, que eso es bueno para el Madrid. Que desde luego tiene que jugar a Vinicius contra ese equipo que está más claro que la Guardia. Yo pregunto por eso. ¿Se le puede pedir a Vinicius que está a Roque Mesa? Ah, es un jugador extraordinario. ¿Se le puede pedir a Vinicius que tenga el compromiso de bajar a ayudar en defensa? Tanto no. O sea, Vinicius el otro día se pegó. Pero eso el otro día, ¿eh? No, se hizo... Vinicius tiene que jugar de lo que juega. Se dio una panzada a correr y a defender. Todos se dieron una panzada. Como un delantero. No puedes esperar que Vinicius sea el que acompañe las subidas de Nava por la banda. Es a eso a lo que se refiere, Juan Pablo. Sí, pero que quién acompaña las subidas de Nava por la banda. Porque todos los equipos, cuando sale Marcelo, si lo dicen, lo dijo el del Villarreal, lo dice el del Sevilla, lo dicen, van al lado de Marcelo a su espalda. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con Garci y además le digo una cosa a Solari con todo afecto. Si vas a perder a Benzema durante tres o cuatro partidos, los que dure la operación, el único jugador que puede rendir, más o menos, hacer el papel que está haciendo ahora Benzema, a Benzema nos está gustando porque por primera vez no le pedimos que sea un nueve. Nunca ha sido un nueve Benzema. Y está haciendo lo que sabe hacer. No, pero no solamente por eso, Luis. Es porque además está demostrando un compromiso y la intención de hacer cosas que no son su especialidad. Es que ir de cabeza a rematar más. El compromiso lo ha tenido siempre. Fíjate lo que ha dicho Luis. En la temporada en la que pierdes a tu máximo goleador histórico, el que te hacía la mayor parte de los goles, resulta que este año es cuando, según te he entendido, es cuando no le pedimos a Benzema que sea un nueve. Porque hemos descubierto una cosa que ya sabíamos algunos y que habíamos perdido la memoria. Y es que Benzema, donde de verdad rinde, donde de verdad disfruta jugando al fútbol, donde de verdad brilla, es donde está jugando ahora, no de nueve. Pero Luis, es que eso es público y notorio. Desde un mes a esta parte, estamos viendo a Benzema muchísimo más tiempo en el área. Pero muchísimo más tiempo. Claro, pero si es que era un jugador que pisaba el área. No, no, no digo eso, no digo eso. Estamos viendo a Benzema batirse el cobre con defensas, yendo a rematar de cabeza, con la intención de disparar a puerta, haciendo cosas que no son su especialidad y que yo valoro muy positivamente. Cuando no esté Benzema, como no está Mariano, que yo no sé cuándo vuelve Mariano, el Real Madrid no tiene a nadie. O sea, si no juega Benzema, nadie puede hacer el papel de Benzema. Es verdad que lo que sí se le puede decir a Benzema, y por ahí veo yo del cambio, tampoco creo que haya sido tan... Yo estoy más con los clásicos. Es decir, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece que compromiso nunca le ha faltado. Bueno, si no es compromiso, es que se visualice en el campo que diga ¡Eh, eh, que ahora soy yo! Porque ahora mismo miras el campo. La alineación del otro día tenía, claro, es que tira él. Él ve que de medio equipo para adelante, el que tiene los galones es él. Es que tiene que hacerse grande. Alguien de su entorno o él mismo le ha dicho oye, lo que esperábamos que hiciera Bale y que no ha hecho por alguna razón. Exacto. Exactamente. Bien, sí. Pero lo que decimos es que Benzema está empleándose a fondo en otros y que es una baja enormemente sensible que yo no sé cómo va a suplir un Solari. Pues con Bale, poniendo a Bale... Claro. ¿En vez de a Benzema? Sí. ¿Y a Bale tropezando con Vinicius? No lo veo nada claro. Sí, pero si es que no hay otra opción. Pero poniendo a Bale por la derecha, ¿qué es decir? No, incluso jugando con un 4-4-2 y dejando a Vinicius y a Bale alternando bandas. Es que la otra es poner a Cristo, que es lo que intentó el otro día, pero le ha caído a Solari porque Cristo no hizo un buen partido y tampoco hizo... Ya, pero se la ha criticado por sacar a Cristo y no lo ha hecho. Al empezar la liga, eso de Cristo que hubiera dicho vosotros... Bueno, no, no. Al empezar la liga... Al empezar la liga... ¿Qué habría dicho Cristo? Vinicius. Que era... Oye, era el de Vinicius. ¿Qué habría dicho Cristo? No, pero de Vinicius. Y Valverde hizo una primera... Pero todo, ¿el partido lo veis clave para la liga o no? Este partido... El Madrid tiene que centrarse en sumar. De tres en tres, además. O sea, eso de clave para la liga... La respuesta, sí. Como se pierda frente al Sevilla, olvídate. Es que no quiero ni pensarlo, claro. Pero yo... Los demás suman. Sí, pero yo veo... Perfecto, fíjate lo que te digo. Igual que he visto, porque ya lo hemos comprobado, que el Madrid ha hecho una primera vuelta desastrosa. Yo creo que estos tipos son capaces de ganar los 19 partidos de la segunda vuelta. Pero tú, tú, exactamente. Tú que te gusta el fútbol, tú te has fijado en un jugador que se llama Messi. Tú lo has visto. Que tener ese jugador gana siempre. Yo no niego que Messi sea un gran gambeteador. O sea, olvídate de que el Madrid vaya a ganar. Es que Messi lleva más de 400 goles. Bueno, no, lleva 400. El Barça, ¿qué más? 400 goles. Sí, no más. Ponle los que lleva en la Copa de Europa. Ponle los que lleva con la selección argentina. En la Copa de... Debe llevar cerca de 600 goles. Sí, sí. Y entonces me estás hablando... Nosotros sumamos que vas a ganar todos los partidos en Madrid. Yo digo que estos son capaces de... Hacís Colo Carac. Hace una media, más o menos, le dices, pues puede ser mejor el Madrid, pues si hemos perdido y tal, pero que va a hacer todos los puntos, no te lo crees. José, si has dicho antes que el Atlético de Madrid era esencialmente la cabeza y la cola, o lo que es lo mismo, lo que es Griezmann y también Oblak, el Barcelona, podemos poner la excepción de Luis Suárez, que es verdad, marca muchos goles, pero el Barcelona es prácticamente lo mismo. El Barça no está jugando bien al fútbol. Salvo el último. El 3-0 del último partido de Liga es enormemente engañoso. Engañoso. Es un equipo al que se le puede meter mano con mucha facilidad. Porque tiene una defensa muy débil. Tiene un buen portero. Y no está bien. Eso sí, tiene un buen portero. Un gran portero. Pero cuando le salieron esos minutos de alegría, pudo meterle cuatro goles seguidos. Pero si al Madrid... Cuatro goles seguidos. Lo prioritario para el Madrid, en mi opinión, por supuesto, empezando en el partido de Sevilla, es el primer Dalban. Pero lo más importante para el Real Madrid... Estamos hablando mucho del Sevilla y esta noche hay copas. ¿Por qué juega tan mal el Madrid en la segunda parte? Porque hemos querido ver el vaso medio lleno. No lo dejó el vento. A mí no, ya, pero... Pero el Madrid tiene que resolver esos problemas. ¿Qué dos cosas han pasado en las dos segundas partes que más te preocupan a ti? Frente al Villarreal y frente al Betis. Frente al Villarreal se lesiona a Bale y se equivoca a Solari y mete a Isco. Que, en mi opinión, no le tienes que meter a Isco para que te dé la profundidad que querías. Y en la segunda se lesiona a Benzema y mete a Cristo. Que tampoco tenía muchas opciones más. No, le traes tu masa por la Liga. ¿Crees que puede haber Liga? Yo creo que el... Pero luego no me digas que la Champions es lo importante ahora. No, no. Es todo lo importante. No, no. Si tú me dices qué quieres, Liga o Champions, solo puedes ganar una de las dos. Yo te digo Copa Europa. En este momento tienes que centrarte en la Copa. Yo te digo Copa Europa. En este momento tienes que centrarte en la Copa del Rey. Claro, hoy sí. Hoy no. Hoy ya está pasado. Hoy y este mes. El viernes es el sorteo, ¿no? Este mes, este mes, tú sabes... Eso de que está pasado nos estás gafando, Garci, que siempre aquí nos dice... Juegate lo que quieras, te doy 31. Hombre, ya, ya. Hombre, 3-0. Sí, pero que le conozco. Que le conozco, que siempre nos dice... Chongo, luego te criticamos a ti y son ellos peor que tú. Es psicólogo. Es psicólogo. Que yo no digo que no esté ganado. Digo que lo haces así para agafarlo. Yo te doy 10 euros por uno. Si quieres comer la moral a Garci, pregúntale por el Valladolid. ¿Qué tal va el Valladolid? Bien, ¿no? En plena forma, ¿no? A mí me gusta cómo juega el Valladolid. Está estupendo. Oye, ayer lo eliminaron de la Copa con un penalti que falla el Valladolid. Sí, bueno... No, no, que no. A mí me gusta cómo juega. Que podía haber pasado. Claro. Con un penalti que tira de la peor manera posible. Pero pasó algo que lo habíamos dicho aquí a propósito del VAR. Sí. El portero se vuelve a adelantar en los penaltis. Otra vez peor que eso. Se vuelve a adelantar. Es peor que eso, porque en la rueda de prensa que dan por la mañana el comité técnico de árbitros, Carlos Velasco Carvallo, dice, no, estamos muy pendientes. Los árbitros ya saben que tienen que controlar y en el VAR tienen que controlar que los porteros no se adelantan un metro. Y el portero se adelanta aquí en un metro, pero un metro de forma descarada y la para. Los partidos como se arbitran con un árbitro. Y ahora ha llegado el VAR y son tres árbitros viéndolo por la tele. Es lo mismo. Bueno, mejor. Pueden equivocarse como se equivoca un árbitro. No, el de arriba no. ¿Fue el penalti el derribo de Vinicius o no? Para mí es clarísimo. El de arriba no se puede equivocarlo. Clarísimo. Y sin embargo, con VAR no te lo señalan. No, no, es que el de arriba no se puede equivocar. Tú no te puedes equivocar. Tú, tú o yo, que no somos árbitros profesionales viendo repetidas las imágenes decimos esto es penalti, esto no lo es. Claro, no hace falta saber grandes normas ni la Internacional Board ni nada de eso. Yo les doy la oportunidad de equivocarse, no les doy la oportunidad. Al de abajo sí, literalmente. Y al de arriba también. Lo bueno del VAR es el fuera del juego. Eso sí. Y los penaltis. Es evidente que el portero no toca el valor y derriba el delantero. Yo creo que el otro día el penalti que le pintaron a favor del Atlético y no era penalti. Tampoco lo era. Tampoco lo era. Pero Garci... No lo era, porque estaba en el suelo. ¿Qué quieres que haga con la mano? Garci, pero en esos segundos yo le doy la capacidad de equivocarse. Lo que no le doy la capacidad es de hurtar al árbitro de campo la posibilidad de ir a verlo en la televisión. No, ni tampoco que se equivoque el de arriba. Estás dudando, ya, pero tú coges y dices oye, es que no sé si le ha tocado, no sé, no sé, no puedo tener más parado esto. Están en comunicación, vamos a discutirlo. Vamos a verlo dos minutos, vamos a ver. Venga, vete a verlo. Claro que sí, ya está. Lo que no puede ser es la famosa frase que está recorriendo toda España, la de todo ok, José Luis. Es imposible. Es imposible, porque además ayer hacen pública la conversación en la jugada de Vinicius. A ver, repítemela. A ver, tal. Con mucha tensión, claro, porque ellos saben que está todo el mundo pendiente y que tampoco puedes tardar mucho porque la gente se pone nerviosa. A ver, repite, para atrás, para atrás. Nada. Toca balón, pero todo ok, José Luis. Pero, ¿cómo todo ok, José Luis? Y además, ¿qué tiene que ver que toque balón? Toca balón, ¿lo dice? Yo creo que no. No sé si lo dice. No, 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 no. No sé si lo dice. No, no. Toca balón, lo dice el árbitro de campo. Desde abajo. Toca balón y otro dice, ok, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Ok, nada, nada, nada. Todo ok, José Luis. Y además, te digo una cosa, no tiene nada que ver porque tú puedes tocar balón. No toca balón. La repetición, lo que sí que ve, claro, es que no toca balón. Bueno, hay quien dice que ligerísimamente... Ya, pero una cosa es rozar el balón y otra cosa es tocar el balón y desviarlo. Claro, pero a pesar de lo cual... Si tú tocas el balón y lo desvías claramente y tocas al jugador, es penalti. O sea, no... Si tocas antes el balón... Ahora, como eso se ha habido mucho si no hemos levantado ningún límite. Luis, Luis, pero olvídate. Si tú despejas el balón y arrastras al jugador, es penalti. ¿Cuánto ha habido de esos dentro del área? ¿Cuánto ha habido de esos y no se ha hablado aquí que han hecho antes del... Aquí sí se ha hablado porque tenemos a un representante que hemos hablado del Valladolid y los hurtos del Atlético y de Bilbao del Huesca. Sí, hombre, que sí. Está siendo un tema nacional. Entre el Huesca no pasa nada. Claro, pero tendrá que ver con el hecho de que uno tiene 13 copas de Europa y el Huesca no. Sí, claro, también. No, no, eso no tendría que valer. La justicia es la justicia. Tengas 13 copas de Europa o ninguna. No, no, eso no me vale. Volvamos. Ahí ya se te ha visto el pluvano. El pluvano, Aleco. Te hablo el jodido malo. Sí, ahí, ahí. Ahí está defendiendo la igualdad ante la justicia en otros sitios. Te hablo, te hablo. ¿Cómo era lo que dijo que la verdad, la verdad, la diga... Haga menor o su portero. Pero te hablo en cuanto al eco. Al eco del que tú te quejas. El eco normal. Vamos a donde estábamos, que si no os dispersáis. Sí, sí. Este mes se tienen que lucidar los dos finalistas de la Copa del Rey. Eso es. Y esta es una competición en la que en Madrid está vivísimo. Y lo que tiene que hacer es llegar. Está a 15 días de decidir si quiere estar o no. Antes de planteárselo de la Champions, tiene que saber que es finalista en su objetivo. Bueno, pero ya te digo que el viernes dice Real Madrid y Barcelona. Pues es un problema, ¿no? Para el Barcelona, desde luego. Y para el Madrid. Nada, el Madrid. En semifinales. O que te toque el Aleti de Madrid. Complicado. Nada, cero. Problema para el Palo de la Copa. O que te toque el Valencia. ¿Viste el chico ese del Valencia que salió? Santimina o el otro. No, el otro. El Ferran, ese se llama. Sí. Bueno, ese es bueno también para aburrir, ¿eh? Sí, pero fíjate. No sé, debe tener 20 años, ¿eh? Porque es Marcelino hizo lo de Solari y miró y dijo ese se está mordiendo las uñas por salir. Para afuera. Era muy bueno ese chico. Para afuera, sí, sí. Salió con ganas. Santimina me gusta a mí ese jugador. Tiene mucha llegada. Ese que jugaba en banda derecha que era un juvenil casi. Ese sí que fue. Muy buen. A mí siempre me ha gustado. Hablamos de Soler el año pasado que era muy bueno. Mira el Soler que me ha salido. Bueno, entonces no se sabe de los ocho. Hombre, si te toca evidentemente. Porque además, Garci, el Barça, el Barça-Madrid y el Atleti-Madrid esos partidos... Con Sevilla... No, te digo esos partidos de Liga ya están entre el partido de Champions. Claro. O sea, el Madrid juega contra el Barça y contra el Atleti casi al mismo tiempo que está jugando contra el Ajax. Si yo fuera de cualquier equipo... Imagínate venderle... Suponte que pasara. Si yo fuera de cualquier equipo del Madrid de esto, yo no quiero ni que me toque ni el Madrid ni el Sevilla ni el Barcelona. Hombre, claro. No te fastidies. Bueno, es muy difícil que no te toque uno de esos. Muy difícil. Ahora, ¿qué es que te toque? Pues el Leganés, el Valencia... No, el Leganés no te puede tocar porque lo va a ir. No, el otro. ¿Cómo se llama el que pasó? El Getafe. El Getafe, el Valencia... Sobre todo porque siempre el bombo te deja sorpresas de estas. Le sucede al Atleti-Bilbao y al Sevilla. Me encanta. Siempre el bombo te deja sorpresas como, por ejemplo, que el Madrid, si se clasifica esta noche y también lo hace el Sevilla, se pudiera enfrentar a Sevilla. Y tengas que, otra vez, tres partidos y siempre sucede... ¿Cómo ha pasado con el Atleti-Bilbao? Es algo que siempre sucede. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Siempre sucede con el Atleti-Bilbao tres veces contra el Sevilla. Yo creo que el emparejamiento de Copa va a ser Real Madrid-Sevilla. Bueno. Sí, sí. Que no, que es una coincidencia que siempre va a ser Real Madrid-Bilbao. Pues es malo porque te quema mucha energía. Normalmente Luis suele ser prudente. Dice, primero hay que pasar y luego vemos los... Real Madrid ha pasado. Él tiene más problemas el Atleti y yo creo que el Sevilla ha pasado también. En Sevilla hay que meterle 3-0 al Sevilla. En Sevilla no marquen su campo en una eliminatoria así. No, que te metan 3 en tu casa. Es muy complicado. Ahora bien, una eliminatoria que te toque al Madrid-Sevilla o al Barcelona-Sevilla o al Atleti te quema mucha energía. Estos no van a jugar Champions. Estos van a echar el resto... Pero como nos gusta el fútbol es lo que queremos, José. Ah, bueno. Queremos buenos partidos. Sí, sí. Buenos partidos. Mejor que te toque el Getafe que también vas a sufrir. ¡Hombre! Con el Getafe. ¡Hombre! Ahora de los 8 que quedan todos se van a ir para arriba. Ahora vamos a ver el sorteo el viernes. Y luego que te toca la Champions. Y entre medias, como dice Dieter, el partido de vuelta. Otra vez la Copa. Y al final de mes un Atlético de Madrid-Real Madrid. Y entre medias el Barça te viene al Bernabéu y tienes el partido contra el Atlético. Todos los años pasa lo mismo. Ahora nuevo bajo el sol. Son los malos que le gana el Barça todos los años. La tecnología en la Champions no, la tecnología de la Eutermia de Sevilla, de Toshiba. Es la tecnología limpia que extrae. Energía de la temperatura del aire mejorando el confort en tu hogar disminuyendo el consumo energético. Quiero un Toshiba. Tecnología Aerotermia. La temperatura perfecta en tu hogar. Quiero un Toshiba. En invierno, en verano y el agua a la temperatura que te gusta. Quiero un Toshiba calefacción e aire acondicionado todo en uno. Bueno, vamos terminando. Como Dieter Brandau es un hombre con influencia, no solamente tiene influencia sobre lo que hace solar y tal. La semana pasada tres centrales y va a soler en los ponis, pues le dijo el otro día a la presidenta del Parlamento de Andaluz a Marta Bosquet que quería lo más importante las palabras de Susana Díaz en su espacio de cuatro a siete de la tarde y la votación de Juanma Moreno Bonilla exactamente igual. Así que Dieter te han hecho el programa. O sea que a lo mejor no habla García esta tarde de tu programa. Sí, porque comentaremos ¿dónde no va? Quiero un Sevilla y quiero irme a Sevilla. Sí, claro que sí. En Sevilla está ahora mismo la tostada política. ¿Qué ha sido la tostada política? Esa de que Juan lo habla en tu programa. Bueno, como un niño con los regalos de Reyes. Y ese tostón otra vez que dicen todo es lo mismo, todo es lo mismo. El diálogo porque nosotros estamos aquí para dialogar. El consenso, la ciudadanía. Vámonos a Sevilla. Hala, con dices, se quedan. Adiós.